Buenas a todos, otra vez yo en mi canal de Minecraft, que según estas letras puede contener nueces, genial. Bueno, teóricamente me hice un personaje por así decirlo nuevo y me meteré otra vez en mi servidor, espero que sea de día, y como dije aparezco en el fondo del lago. Espera, ¿en qué lago he aparecido? Esto es extraño, en teoría tenía que aparecer en el otro lago, pero bueno, da igual, no importa. Es de día, acaba de amanecer de hecho, tenemos suerte pues, y la verdad es que no pensé a dónde voy a ir para hacer mi primera casa fuera del camino. De hecho, vale, no, supongo que iré al, eso es el este, al este, quita árbol, y me haré una casa un poco alejada del poblado general para no saturar y tal. Uy, 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 ¿cómo salgo yo de aquí? Perdón, tengo que romper esto. Bueno, no sé si se escuchará de fondo, hay una tele encendida en la habitación y puede hacer ruido, supongo, no sé. Pulsa E para abrir tu inventario, a ver, bien, tengo un logro, no sirven de nada, pero están ahí. Esto, esto, iluminado, ¿dónde está el árbol gigante? El árbol, entre comillas, como camiones. Sí, ¿esto qué es? Vale, no es nada, pues, vaya, hongos, tantos hongos en un lugar. Y, perdón, ¿y estas cosas que hacen aquí? Bueno, no me quejaré, a lo mejor me sirven luego. A ver, ¿a dónde está el sol ahí? No quiero irme muy lejos, pero sí un poco al menos, porque... Bueno, mira, ese monte me servirá. Colina, más bien. O, sí, monte. Bueno, lo primero que tienes que hacer en este juego es conseguir madera. Y lo puedes hacer con tu mano, sí, esa es una mano, no es un ladrillo. ¿Así consigues madera? Sí. ¿Lo veis? Logro conseguido. He cogido madera. Técnicamente son troncos. Me preguntaréis por qué importa eso, pues, por una razón muy simple. Porque estos troncos puedo cogerlos y convertirlos en tablas o madera, o madera prefabricada, o como queráis llamarla. Bueno, no es tan buen sitio en realidad, pero bueno. Tengo un poco de madera. Bueno, voy a coger un poco más ya que estoy aquí. Y ahora hay que hacer un par de cosas muy importantes, de importancia vital, para sobrevivir en la primera noche. Porque me he ido de mi poblado y no tengo nada, básicamente. Por lo cual, la vida no me será nada fácil. A ver, me subo aquí. Sí, esto valdrá. Para empezar, hago esto en tablas también. Esto es el menú de crafteo, de creación de cosas. Con el clic derecho vas poniendo cosas y creas otras cosas. Genial. Otro. Logro, como podéis ver, con cuatro tablas creas una tabla de crafteo. Tabla de crafteo. Mesa. Maldito valenciano. La puedes poner y con ella ya puedes hacer más cosas. Por ejemplo, así puedes hacer palos. Los palos sirven de un montón de cosas. Para empezar, se puede crear un par de picos. Los picos son vitales para crear... ¿Cómo se llama? Para sacar piedra, crear piedra, que digo. Así pues... Voy a sacar un poco de piedra. Y mirad que afortunado. Uy. El salto ese no, digo. Afortunado que justo aquí haya carbón. Normalmente es un quebradero de cabeza conseguir carbón en los primeros días. Porque tienes que bajar a minas que no están nada iluminadas. Y para iluminarlas necesitas, adivinad qué. Carbón. Ja, ja. Así pues, ya tengo un poco de carbón. Ahora haré antorchas y comenzaré con mi pequeña casa. Ya que estoy, sacaré un poco de piedra porque la piedra sirve para crear materiales más... ¿Materiales? No sé qué me pasa hoy. Hay herramientas más resistentes que la madera. Porque, por ejemplo, una espada de madera te va a durar medio combate. Un poco más. Vale, con esto bastará de momento. No sé qué me pasa hoy. He dormido lo suficiente, pero... No sé, se me van las ideas. Espero que eso no moleste demasiado. Demasiado, ya veis. Demasiado. A mí sí que me molesto un montón, pero... ¿Qué se lo voy a hacer? Un pico de piedra. Un par de palos más. Un par de palas. Que sirven para romper tierra muy rápido. De hecho, voy a romper todo esto para aplanarlo un poco. Esto no. Sí, definitivamente estoy algo empanado hoy. Bien, pues... Esto queda más o menos plano. Menos la mesa. Que ya la quitaré el huevo, porque ahora... Soy vago. Modo vago encendido. Y quiero... Uy. Quiero crear otra cosa. Que es un hacha. ¿Para qué sirven los hachas? Correcto, mundo. Para talar árboles. A ver. Sí, es una manera no estándar de talar un árbol. Vaya. Y el sol se está poniendo. Lo cual significa que al talar este árbol, lo mejor que puedo hacer es seguir con mi cabaña. Un consejo. Nunca hagáis lo mismo que yo. Nunca excavéis debajo de vosotros, porque no sabéis lo que puede haber abajo y podéis moriros, básicamente. Un árbol no va a estar flotando sobre nada, supongo. Por eso es bastante seguro. Pero aún así no lo hagáis. Consejo del día. Quita. Bien, ya tengo un par de troncos. Ahí. Ahora. No tengo tiempo para nada. Bueno. Haré antorchas. Las antorchas se hacen... ¿Qué hago? Así. Así. Poniendo un palo y... Un cobre. Un carbón encima. Bien. En vez de continuar con mi casa y fastidiarla, voy a... Bajar a la zona esa pequeña que excavé antes. 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 Y... Vaya. ¿Pasaré la noche aquí? Bueno. Primero puedo sacar un poco de madera, supongo. O no. Bueno. Al menos haré la escalera. Sí. O no. Bueno. Más o menos. Esto es temporal, por supuesto. Voy a hacer otra mesa de trabajo. Plonk. Y... Quería hacer una puerta, porque no me gusta... Estar... En una zona tapiada. Las puertas son muy fáciles de crear y de usar. Eso es todo. Sí. Un bonito atardecer. Mientras puedo ampliar un poco esto. Tampoco es buena idea acabar justo arriba de ti. Sobre todo si estás en una mina o algo, o si haces algo así. Si estás en una mina, arriba podrías tener lava. Y obviamente, la lava mata. Ojo, ¿quién podría decirlo? Ojo, ¿quién podría decirlo? Bueno, mientras estoy aquí, para aprovechar un poco el tiempo... Porque no tengo cama y no tengo... ¿Cómo se llama? Lana para crear una. Por eso, sacaré un poco de piedra. Para mi futura casa. Ahora que lo pienso, tendría que haber iluminado la... Esa zona. Bueno, en realidad... Podría cortar aquí y llamar esto un episodio. Supongo que ahora grabaré más regularmente. Y serán capítulos de un día, más o menos. A lo mejor más. A lo mejor menos. Y bueno, espero que los demás sean más interesantes que este. Que me atracan de un montón de veces. Seseo como un loco y no me aclaro con mis propias ideas. Pero, en fin. Lo corto aquí y... Seguid viendo mi canal. O como os plazca. O como os plazca.